La participación ha sido masiva, tanto en la carrera de 5 kilómetros como en la prueba reina de 10. Era el 30 aniversario del Club Atletismo Estepona y se apoyaba junto a la plataforma local la declaración de Sierra Bermeja como parque nacional. Uno de los habituales en esta carrera ha sido José Juárez, del Club Atletismo Estepona, que en esta edición ha optado por la distancia corta y subió al tercer cajón del podio. Sí, tercero a general en una distancia que no tenía programada, pero la verdad que se retienen cosillas dentro y salen a relucir. ¿Bien la carrera en general? Bien, la verdad que lo importante para mí de esta carrera es el probar circuito, la buena señalización que tiene, organización de 10, porque no es porque sea mi club, sino porque creo que los mismos corredores que vayan llegando a meta, creo que va a ser la puntuación que nos dé. Había corredores de varias provincias andaluzas y muchos municipios representados. Los que más, Estepona, Marbella y San Pedro. Me encanta, mi velocidad son 5 o 10 kilómetros a mi distancia, pero llevo otra semana lesionado con rotura de fibra en el pubis, entonces he ido a un ritmo dentro de mí, he ido fuerte, pero hasta que me ha dicho esto no me esfuerce, me miedo a romperme. Siempre que hay una carrera, ayudarle a las 8 de la mañana, le ayudo con dos sales, lo que haga falta, y ya luego caliento en plan, no soy profesional, caliento un poquito para estar con ellos. Bien, muy bien, un poquito duro, para hacer la primera vez, pero bien. ¿Qué tramo ha sido más difícil? Esta subida, la última subida. ¿Y el resto? ¿Y el resto bien? ¿Se ha ido llevando? Bien, bien. El alcalde de Estepona dio la salida oficial a la modalidad de handbike y en el cronometraje colaboró la empresa Dorsal Chip y miembros de la Federación Andaluza de Atletismo. Y en la prueba de 10 kilómetros había que dosificar por el calor reinante durante el recorrido por las calles de Estepona. Había que ser un héroe, como Spiderman, para completar a tiempo la carrera. De hecho, el vencedor absoluto, un año más, Javier Díaz Carretero, estuvo por encima de los 31 minutos, casi 32, pero no estaba mal, aunque las previsiones apuntaban a que podía rebajar esa marca. El sanpedreño llegó en solitario a la meta. Sí, contento, la verdad es que es un día maravilloso, un poco de calor, pero bueno, estamos acostumbrados a este clima y un magnífico ambiente, como siempre aquí en Estepona, y satisfecho con la carrera. Sí, han variado un poco el circuito, pero en general es muy parecido a otros años, y un buen ambiente en todo el circuito, la gente animando, y esto es lo importante, que cada vez hay más participación desde los pequeños hasta los mayores, y esto es lo importante, que haya un gran ambiente de atletismo hoy aquí en Estepona. En Féminas también llegó destacada a la marvellí Janine Lima Rodríguez, que padece igualmente el calor del día casi veraniego, pero satisfecha por la carrera. ¿Qué tal el circuito? Pues durillo, es durillo, no es tan llano como parece, pero muy bien, está muy bien. Para variar un poco, al 10.000 como un, pues sí me ha gustado, la verdad. ¿Por especialidad son 5 kilómetros o otra? No, media maratón y maratón. Vale, entonces, pues me he encontrado bien hoy, a la final, con mucha gente a la salida, nos hemos visto muy agrupados, pero lo hemos hecho bien, dentro de lo que cabe, sí, satisfecha, por lo menos satisfecha. En la clausura, el club recibió del ayuntamiento el libro Estepona Jardín de la Costa del Sol, por su 30 aniversario. Y la entidad deportiva reconoció con una placa el triunfo de Luis Merayo en el Mundial de Corea del Sur, donde obtuvo la medalla de oro en la modalidad de salto de altura. En la entrega del trofeo estuvieron los concejales Begoña Ortiz, José María Ayala y Adrián Trujillo, junto a miembros de la plataforma Sierra Bermeja y del Club Atletismo Estepona.